Que tal brother, hoy les traigo la mejor configuración para mando en Warzone 2 Para tener muy buena movilidad, muy buen aim Y que puedas jugar de una manera increíble sin ningún tipo de problemas Pero antes de eso les dejaré una de mis mejores partidas que me hice el día de hoy Una partida muy OP La configuración estará en el final del video Nos vemos en la próxima y a darle con toda brother GG Enemigo entrando en el área La misión principal es eliminar a todos los objetivos Enemigo entrando en el área ¡No! 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 ¡Guardia! ¡Saca esta miniatura ridícula! UAB enemigo arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡U a ven! ¡U a ven con poco! ¡Deberías dirigirte a la zona segura! ¡Suscríbete! Compañero de pelotón ya está en el Gulag. Si sobrevive, se revesplegará. ¡Tome la madre! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? ¡Enemigos en movimiento! ¡Mierda! ¡Se ubicaron! Se ubicaron las placas de... ¡Mirad si usted las puede coger! ¡Misión de ametralladora ligera! Las placas. Este es el último creo Ah no, ya vi al amigo Muerte No sé No sé O! Se tu O! 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 ¡Suscríbete! ¡La combinadora ha batido! ¡Au! Acá están mis settings que opino que son los mejores actualmente en Warzone 2 Lo tengo personalizado porque modifique un par de botones como se pueden dar cuenta El botón de disparar y el de apuntar los invertí Y con el de equipamiento táctico es el EOS y R2 Y para disparar el E1 y R1 Así que bueno, esta sería la primera parte Tú lo puedes poner en táctica invertida Pero yo no lo puse así porque no me deja controlar muy bien el mando Esta configuración la llevo usando bastante tiempo en personalizada Si quieres lo puedes poner como yo lo tengo O lo puedes poner predeterminado o táctico invertida Yo lo tengo así porque yo juego de manera Cloud Que es una ventaja muy grande ya que puedo disparar, moverme y apuntar al mismo tiempo Como pueden ver estas opciones las tengo desactivadas Ya que no las necesito Ya que la tengo en personalizada y lo configure todo por mi cuenta Así que eso lo tengo desactivado Ustedes lo pueden activar si quieren pero es mejor que lo tengan desactivado La vibración del control obviamente no Para tener mejor aim o por lo menos siento que da mejor aim La mayoría de los pros la tienen así La sensibilidad en 8-8 te da muy buen movimiento Muy buena capacidad para apuntar y que no se te haga tan complicado La mira, el aim y tal El multiplicador de la sensibilidad lo tengo en 90 Y todo esto por acá lo tengo configurado de esta manera Que es de Warzone 1 lo tengo así Ya que me permite tener muy buen aim y jugar de una manera muy perfecta Eje de puntería vertical lo tengo todo por defecto Ya que así me ayuda y no afecta mucho la manera de jugar Sprint táctico automático muy importante Ya sabemos la mayoría para qué Con tan solo tirar la palanca hacia adelante Ya el personaje corre Eso es muy importante a la hora de tener buena velocidad Priorizar interacción muy importante Para lutear rápido, abrir puertas rápido Y comportamiento de placas lo pones en aplicar todas Acá en el aim asis lo dejas en por defecto Ya que la de black ops antes ayudaba bastante Ahora no y en warzone 2 la de por defecto Es la más rota si se puede decir Acá lo vas configurando todo como yo lo tengo Estas opciones son bastantes importantes Así que asegúrate de ponerlas exactamente como aparecen Ya que a la hora de tu gameplay no te hayas afectado No te hayas mover mal, no hayas tener mal aim Y todo ese cuento y que todo lo que hagas sea perfecto Y no hayas tener problemas a la hora de jugar Así que asegúrate de poner bien estas configuraciones No voy a explicar opción por opción Porque nos quedaríamos una hora explicando esta vaina Y la configuración no es necesario Ya vas a ver que si lo tienes configurado de esta manera Y lo pones ya esta parte como aparece A la hora de jugar todo va a estar bien Y no tendrás ningún problema con tu gameplay Ni la manera de que juegas Así que relax bro Y solo asegúrate de ponerlo todo como aparece en pantalla Y bueno esto sería todo No habría mucho que hablar más Asegúrate de suscribirte, comentar Dejarme ese like que ayuda bastante Para que el algoritmo recomiende bastante este video Y nos vemos en la próxima mi brodie A seguir practicando Y a darle con todo a mi brother Nos vemos mañana con una gran sorpresa Ahí los espero Nos vemos GG brother GG